Lucha, 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 l lo que voy a hacer, ponche abusados, te vamos a gober, somos magi, lucha, 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 somos magi. What's up everybody, this is Rudy Sepulveda, the owner of Amazing Pro Wrestling, and last night was a debut of Beyond the Roads on Facebook Live, now, just in case you missed it, now you will be able to watch it on our APW YouTube channel, so make sure to like, subscribe, and enjoy the show. Hi, my name is Raiden, please subscribe to APW. That's right, make sure to catch APW Beyond the Roads podcast, every Sunday at 7pm, live on Facebook. Learn more about your favorite APW stars outside the ring and more. Our host, Señor Ravago. Make sure not to miss out every Sunday, 7pm APW Beyond the Roads. Send the Roads on Facebook Live. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Señores y señores, bienvenidos a EPW, EPW Beyond the Ropes, o más allá de las cuerdas. Hoy es el primer episodio de este programa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo nació Ecstasis y cómo nació Militar Junior? Por favor, Militar. Militar Junior nació... Bueno, más que nada estábamos entrenando allá con el señor Nino en ese tiempo. Este... ¿cómo se llama? Macarello. Y bueno, Macarello, más que nada, fue el que me dijo que necesitaban una esquina para una... una recalación de... ¿cómo se llama? De beneficios. Sí, de víveres. Cuando pasó eso del huracán en Houston allá, ¿verdad? Simón. Por cierto, Macarello, no tenemos cuantos pendientes. Total, este... Me dijo que se le tiraba una esquina yo a... 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 a luchar. Ok. Fue mi primera lucha. O sea, lucha que... De hecho, tuve con el promotor que es ahora... Rudy Sucurvia de ETW. Este... fue una lucha contra él. Este... y me pidió una esquina y pues yo obviamente, pues dije que sí, porque pues yo considero un buen amigo a Macarello y... 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 Este... Y... Pues... Y... 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 Y ahora el señor Ezasis, ¿cómo nació Ezasis? Bueno, mira, mi debut fue en octubre exactamente, no recuerdo el día, pero sé que fue en octubre en el año 2012, en promociones de esa, una arenita que tenían en el almirador. Este... Y... 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 Este... Pues yo como... Entonces pues yo accedí y pues debuté con el nombre de Príncipe Dragón en ese tiempo y alrededor de unos 6 o 8 meses con ese nombre, después me invitaron a Monterrey, la arena coliseo de Monterrey y entonces fui allá cuando decidimos, bueno las promotoras de ahí de Monterrey, ¿la señora Lilo? No, este Figueroa, Roberto Figueroa que habló conmigo y me dijo que pues tenía proyectos para mí, ¿verdad? Lamentablemente pues no se dieron por circunstancias en las que vivía nuestra ciudad en Monterrey en ese tiempo, pero ellos fueron los que me otorgaron el nombre de Éxtasis, entonces desde ahí para el real pues le hemos dado vida a este personaje y pues gracias al cariño de la gente seguimos. Seguimos de mierda. Qué bueno, qué bueno, yo pensaba que era en honor a la pastilla esa que te subí la chiquita. No, 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 eso no se rehabilitaba dijo, dijo, dijo el del 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 de Monterrey. Seguro que lo fería de Monterrey. Ya, pues dijo que al rato vamos a andar vendiendo pan de plata y eso es una madre. Sabía que me interesa como un 4 a 1. ¿Estoy atrás de ellos? Ya no voy. ¿Donde se trata de estos caminos nuevos? Bueno, no, está ahí. Ah, bueno, y la casa se trata de un peludo. Y la casa se trata de un peludo. Ah, bueno, sí. Oye, no, rojos que chido, que pues hayan debutado, por así decirlo, de una forma muy similar, tirando esquinas, haciendo paro para las funciones Y pues, yo sí te lo recompensó, yo no veo ahorita como están, fueron las estelares, este muchacho empujando fuerte, cada vez subiendo más en las carteleras Y que bueno, que bueno que sean su deporte, porque muchos, yo he visto muchos pasar y decir, soy luchador y al mes, dos meses, al final de su marco, fuera Entonces me da mucho gusto que, uno de ellos que lo he visto así es el pincho camarógrafo este que tenemos aquí Este, pero no, me da mucho gusto que te sigan con su sueño, con su meta y pues darle para adelante Otra pregunta que les quiero hacer, este, éxtasis militar, ¿cuáles son sus metas dentro de la lucha libre? Pues, para mí mis metas son como, es como dijiste, este, seguir subiendo y llegar hasta las finales Este, ya me ha tocado en dos ocasiones, en la semi y no en la final Este, y pues, este, se siente bonito, ¿verdad? cuando la gente te ve que, que vas al, al, que ya estás en las finales Y te apoyan, más, sí te apoyan desde el principio, pero, este, tiene que ver que tú también le echas mano Porque si no, pues, te das cuenta que, pues es yo, que estás viniendo a luchar y luchar Sí, sí, claro No te apoyan, ni si no te apoyan, ni si no te aguchan y no te, no te aplaudan, entonces, entonces, no te tocado A huevo Entonces, este, pues, mi meta es llegar a, algún día, a estar en las llanas, en las finales Y así, más, 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 pues, entrenar más y hacer más cosas porque, pues, yo sé que puedo hacer más de lo que hago Este, pero, no confío en muchos esos meses que me oponen porque, este, me da, me da cosas que van a caer o que se vengan y que no, ¿me entiendes? Si, si, claro, claro Este, protección Protección Peartele Ahi, estamos con dónde, ya Jajajaja Estfuemos, dapatp customer a la próxima lucha A не Y, pues sí, más que nada, más que nada, para dejarlo, de encontrar, es mi meta subir más para arriba y llegar a los finales Y luchar con luchadores como, este, esta si, como es este, History Warriors, McR brushes, los Grandes, así yo, un día, si Dios quiere Pues, le должна Es un muchacho que anda, es muy bueno también, muy muy, está bueno para los trancasos, me dio un racquetazo y casi me sacó un pulmón. A la madre. Y usted ha hecho una decisión. Yo mira, es una pregunta que pues me la hacen muy constante en cada entrevista y pues yo creo que siempre les he contestado lo mismo, pues es mi meta yo creo que la tengo por ahorita como quien dice pues cumplida, mantenerme en las estelares, pero si sería la oportunidad de llegar a una empresa más grande, pues sería un logro más en mi carrera, yo creo que desde que uno empieza en esto, pues como lo dice aquí militar, pues es llegar a las estrellas, entonces yo creo que me ha tocado mantenerme en ese lugar, me ha tocado luchar con gente reconocida, entonces yo creo que la meta yo creo que está cumplida. Yo recuerdo que a mis inicios pues miraba luchadores con los que ahora comparto vestidores, con los que ahora comparto cuadrilátero, en los inicios pues no, pues una cabellera, una máscara, un cinto, entonces ahorita yo creo que las tengo cumplidas todas, ¿no? Tengo cabelleras, tengo máscara, he tenido campeonatos, ahorita soy campeón de la empresa de equidogui también. Oh, que está bien, está bien. Oye, ya que tocas el tema de las empresas, ¿hay alguna empresa en específico a las cuales les gustaría a ustedes llegar? Triple A, Consejo, WWE, Arro... ¿Cómo se llama? Yo creo que mi empresa favorita yo creo que no hay porque pues el Consejo también te da unos buenos enfrentamientos, unos buenos carteles, pero Triple A, este, bueno al menos en estilo de lucha libre yo creo que sería la empresa adecuada. En bueno o más, en tu estilo, ¿y de usted militar? Yo, para mí, yo lo veo como un futuro así en una empresa grande, yo ya tengo 34 años este y, y pues en realidad, no... ¿Para mí no tiene 40, güey? Jajaja, pero para mí como las, es como independiente aquí como en EPW, estoy en casa, me estoy bien, me siento a gusto, me siento mal, sí. Qué bueno, qué bueno. Este, señor, ¿por qué chica tu teléfono, jefe? Porque tengo hasta las 7 de la tarde para alargarme de aquí. Jajaja, no mames, media hora, bueno, no, no, chingamos la entrevista en media hora. Bueno, entonces, usted quisiera, usted siente que su, su destino es buena más para la 3D es estelar, ¿no? Sí, sí. Y usted, no piensa en un futuro, usted está aquí en su casa, aquí de gente aguda, se siente machín, claro que sí. Bueno, pues, es una, es una satisfacción, yo creo, para el promotor Luis Sepúlveda que diga que su empresa se siente como en casa, también quiere decir, por qué no, que está haciendo bien las cosas, tratando bien los elementos y, y este, sin dejar caer la bandera, va a dar un saludo para el señor, Rudy Sepúlveda, que no, lo estoy chupando, para que no empiecen a chingar su madre en el privado. No, 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 este, pero, si hablan bien de la empresa es porque están haciendo bien las cosas, y hablan mal también. Te daré un punto de vista en EPW, yo creo que es la empresa en la que puedes confiar en la manera en que, yo creo que Rudy Sepúlveda le da a cada elemento lo que se merece, entonces, no, no, en serio, este, yo he visto chavalos que, que, que le echan ganas, y al pasar del tiempo yo miro que Rudy reconoce ese trabajo, a lo mejor no, no como, como, acá, casi miro pireles, pero, este, pues si les da unas luchas de, de, de categoría, verdad, luchas que, que, si, que valen la pena para ellos, que valen la pena para ellos, verdad, que les da las oportunidades, verdad, entonces, pues que bueno, eh, otra pregunta, vamos a pasar al siguiente punto, militar, éxtasis, la rivalidad más fuerte que han tenido, eh, si han tenido algunas, verdad, yo me imagino que con todo el tiempo que tienen luchando, creo que si han tenido rivalidades, me gustaría saber que el público supiera, cual es la rivalidad más fuerte que han tenido, hoy por hoy. Pues yo, este, de hecho, empezó una rivalidad, bueno, no se empezó, este, se dio sola, porque, era una lucha así no más, y de repente, pasó a, a unos días muy fuertes, y que yo lo recibí, como todo un luchador lo debe recibir, y, pues, de ahí quedamos en que, eh, pues, íbamos a hacer algo, íbamos a trabajar algo ahí, pero, pues, el muchacho ya nos escuchó, ya no supimos nada de él, el terpo se llama, el muchacho ese. Ya no vengo, ya no vengo, ya no vengo, ya no supimos, yo no había, ya no supido nada de él, este, otro con el que he tenido, así, más o menos, que no muy acá, pero, sí, también se ha dado con el coniguito, este, por, por su papá, que, eh, que este, que el otro también, pero, pues, yo, yo, yo lo, pues, le doy hasta donde él quiera, también, pues, tenemos, 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 y, pues, más adelante, también una con décimo, que, teníamos la lucha pendiente, pero, se, pues, puso por lo de, por los amigos, y, por todo eso que está pasando ahorita, este, vamos a tener una lucha de 23, y, de marzo, va a dar, 23 de marzo, y, se, y, por la pandemia, se, y, como va a ser la fecha, y, como va a ser la fecha, hasta, pues, El 23 de marzo se iba, no se dio, pero pues el reconoce que las veces que nos hemos visto, que sabes que estamos puestos y pues el también te ha puesto, pues ahí cuando el promotor ya que pase todo esto y decide que todavía se pueda, pues le damos, ¿verdad? Chale, pues para eso estamos en la lucha libre, ¿no? Sí, le damos. ¿Y usted señores Casif? Yo creo que en las rivalidades, pues he tenido unas muy buenas, he tenido con Superboy, con este Dardemon, que de hecho hay algo pendiente ahí con él, con Jory, con los volaredos. ¿Quién no va a volver a quién o qué final? No, 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 con Killerboy, con Crash. Ah, hemos tenido rivalidades, he tenido rivalidades buenas, pero yo creo que la rivalidad más fuerte, yo creo que ha sido con las circunstancias de la vida, ¿no? Sí, sí. Este, hay momentos en los que, pues uno ha pensado en rendirse, va, en tirar la toalla, como quien dice, y retirarme todo esto, pero, pues no sé, hay algo en mi persona que... No te deja. Que no me dejan, ¿no? Yo creo que ya después de iniciar en esto, los que realmente la dejan es porque, pues realmente no quisieron la lucha libre. Yo creo que la lucha libre es algo que se lleva. Es algo, es algo... Es algo que se tiene dentro, dentro, dentro de tu ser, para poder, es como, es como el boxeo también. Muchos decimos en el gimnasio, si al primer chingazo no te has bajado del ring, ya chingaste. Igual también en la lucha libre, yo creo que el primer costalazo, si no te bajaste, ya chingaste. Entonces, se tiene que tener dentro. Oye, hablando de la realidad con Superboy, ¿qué pedo, güey? O sea, supe y vi que hicieron una lucha del revés y su pinche madre. ¿Qué onda? ¿Qué pedo? Bueno, nada, salimos con la victoria, gracias a Dios y es una de las cabelleras más preciosas que tengo ahí en la vitrina. Para cabelleras. Oh, sí. Eh, güey, ¿y esa quién la hizo, güey? La lucha esa. Un pendejo de la lucha. ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? No, la habías hecho... Tremendo promotion. Tremendo promotion. La primera y última función buena que hizo. Oye, ¿estás hablando mal de todas las actividades en la ciudad? No. Oye, no, este, pero no. Yo me acuerdo que la gente, incluso cuando estuvimos allá por la Bismarck instalados, casi te rompes el pie. Sí, güey, como un lance de encima de la escalera. Una plancha. Sí, fue una rivalidad muy buena. A mi gusto ha sido una de las mejores que he tenido. Y, ¿por qué no? Si se vuelve a dar algo ahí en trabajar en ese círculo. Nosotros estamos puestos. Me encantan esas luchas. Me acuerdo, güey, que destrozaron la pinche quichón ustedes. Cuando los niños no quisieron las luchas ahí, güey. El pinche bien completado ahí en su vida quedó hecho mierda, güey. El pinche, no agarran las, no agarran las tablas, no agarran las camas ni las paletas. Ahí agarran las paletas y el pinche para el wood y la chingada. Pero bueno. Yo creo que, que, que en funciones así, yo creo que vale la pena que la gente pague su boleto. Porque se van a llevar un bonito sabor de boca, un bonito recuerdo. Que no, pues mira, fuimos a ver estos cabrones. Costó tanto el boleto, pero estos cabrones se salieron bien bonitos. Exactamente. Y eso, y eso es lo que se busca. Muchas veces, muchos promotores, yo creo, sin estrupulos dicen, a mí me interesa el negocio. Y obviamente si es un negocio, la lucha libre es un negocio. Tiene que ganar un luchador, tiene que ganar un aficionado, tiene que ganar un promotor. Pero cuando el aficionado recuerda las luchas que dieron en esas funciones o x, yo creo que es más gratificante que cualquier cantidad de dinero que te puedas llevar. O sea, muchas veces los luchadores, con tal de que el aficionado salga contento, luchan hasta sin garantía. Y me ha tocado verlo. Me ha tocado verlo, no por luchas de beneficios, sino por el puro amor de que los luchadores mismos quieren que la gente salga contenta. Bueno, un punto de vista en eso que acabas de decir, yo creo que habemos muchos y me reconozco. Claro, claro. Yo también he trabajado, oye, ¿sabes quién? Estamos en una lucha y así, pero pues no hay garantía, va? Entonces hay que, pues vamos a estar a como salga en la taquilla o algo. Y muchas veces uno por amor al deporte, decimos, vamos a darle para ello. Este, pero también hay, hay promotores en los que piensan que, ah, porque este vato le ha lucho una vez en... Grand Kid. Entonces, la otra semana también lo hacemos así y el vato va a venir como quiera. Y yo creo que es un punto en el que el promotor debería ponerse en los zapatos del luchador. Claro. En que, ¿sabes qué? Pues chines, este cabrón va a subir, va a subir bien, pero yo no sé cómo va a bajar de arriba. Volvemos a, volvemos a lo mismo. En esa función, subiste, subiste bien, pero bajaste con un pie casi roto. Entonces, no era justo para ti que viniera el promotor y dijera, no salió. Sí, claro. ¿Me entiendes? No salió... No fue el caso, pero yo creo que es un ejemplo en el que... No se tiene que tener que tener los promotores. Los promotores. Este... Pues yo creo que... Que yo les he mostrado a tantos promotores que ha habido, que existen y que ahorita ya no están. Que cuando hay que dar la mano, éxtasis siempre está crecer. Me consta. Y lo mismo conmigo. Me consta. De hecho, eh... El miércoles pasado, aquí estaba el señor éxtasis. Que le estaba ayudando a un puro pinche marihuana, ¿verdad? Pero... Aquí estaba el señor. Aquí estaba. Eh... Sabemos que no era la mejor circunstancia. Pues ya puesto que era por un fallecimiento, pero... Eh... Aquí estábamos todos cooperando con lo que podíamos. Ahora... Una de las... De las preguntas claves... Para esta entrevista... ¿Viene un chancito para pasar algo antes así? Sí, señor. Mientras yo se la hago un minita y luego se la voy a usted. Se la pregunta, no se me acuerdo. Acá te lo vayas, güey. Se quiere ir a su baño para un año. Este... Militar. Dígame. Una... Una pregunta, yo creo que es la base, yo creo, de esta entrevista. Sí. ¿A quién, güey? ¿A quién te gustaría enfrentar? En serio, güey. ¿A qué rival dices tú? ¿Te quiero partir tu madre o quiero que tú me la apartas? Pero quiero darnos unos putazos bien bonitos. La mera verdad, este... Que digas tú, yo tengo un... Un cierto personaje con quien quiero luchar. Pues no. En realidad no. Este... Pero si... Si tuviera que enfrentarme, por decir, a Red Q o a Xtreme Warrior, pues me enfrentaría a Xtreme Warrior. Porque yo sé que... Yo sé que Xtreme va a sacar unas... Unas movidas que... Tanto yo como él, lo vamos a ver muy bien. Este... Y... Yo sé que él es un muchacho que tiene los... Los huevos. Los huevos. Aquí lo puede. Aquí lo puede decir, bueno, eso. Los huevos bien puestos. También. Y no puedo andar de chupirula. Chupas. Pero acá también... Oye... Yo sé que si me dicen... ¿Salió todo bien? En el baño. No podía tirar este... La basura. Te arreglaba. A ver. Le preguntaba a Militar... La... 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 La base... La base de esta entrevista, yo creo, es preguntar... ¿A quién, güey? ¿A quién te gustaría enfrentar? ¿A quién has enfrentado? ¿O a quién te gustaría enfrentar en... 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 En la lucha libre, ¿no? En... 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 Un… Un buen oponente. Yo creo que sería... Alguien de la talla como... Un... 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 Un Averno. A don Renato Ruiz. Algo así. Vale, le estás tirando lo grande, güey. Y me gusta el chimbón. Me gusta el chimbón. Algo así. No... No menosprecio a nadie de... De... De nuestra... Ciudad. Yo creo que me ha tocado enfrentar a la mayoría de los que... trabajan aquí en la arena, pero yo creo que tengo lo que se necesita para enfrentar a alguien de ese tallo. Sí, 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 claro, y lo has demostrado, no solamente aquí en Nuevo Texas, sino como tú dices, cuando fuiste a Monterrey, cuando has ido fuera de la ciudad, cuando, donde quiera que te paras, lo muestras. Igual tú militar, tal vez no tengas tanta experiencia como excesis, pero cada que te paras en el ring, el oponente sabe que lo van a gozar a putazos, y si no se pone chingón, va a mamar. Entonces, es, 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 es bueno saber. Otra cosa, ¿usted entra en la noche extrema o qué pedo? No me lo he dicho. Todo depende, yo creo que, de, de cómo se mira la luz al final del año. No, si, es que nada más hay por 20, 30 dólares tampoco, güey. Yo, sí, es mi problema, pero yo no soy luchador. Hoy día te doy 10 dólares y te vas a poner una botella. A luego. Por mamón. Oye, no, pero, yo, yo les pregunto esto porque hay muchos que, ay, no, yo lucho extrema, no, eso no es lucha libre. Ya me tocó cuando yo era, yo, mira, te voy a ser sincero. Yo, extremo no solo, yo no se extremo. A ver si me dicen, eh, güey, ¿sabes que esta lucha la vamos a hacer así? Sin que su madre yo le voy a ver algo. ¿Por qué? Porque yo no voy a dejar que él se mire mal, ni, ni, ni voy a dejar que, ni yo me voy a mirar mal, ¿entiendes? Pues así él me dice, ¿sabes qué, güey, vamos a quebrar esto, esto y esto? Y como él tiene más experiencia, él tiene más, ¿cómo se dice? Más, pues más, 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 más experiencia. Sí, pues, yo voy a ser de casa a él, yo voy a decir, ¿sabes qué? Pues él sabe lo que está haciendo y lo que vamos a hacer. Ahora le está bueno, nos lo vamos a dar. A mí me tocó luchar, carnal, una vez, cuando yo era campeón extremo, porque en realidad yo estoy haciendo la sinceridad de toda la sociedad del mundo, a la gente, extremo no soy. Pero me tocó agarrar el campeonato ese de pura mamá, que se nos quita el colmillito, no nos pude darle la madre al cabalón. Y, este, después, más adelantito, me tocó defenderla en una que supuestamente era extrema. Estamos pocos, estamos sencillas, cosas así. No era supuestamente, entonces era extrema. Este, todos se dieron en la madre de todos, tanto como yo, Spool Kid, Indistar, este, Nightwing, quién sabe quién era el otro que estaba ahí, güey. Yo, güey. Tú, ah, también. Total, había este muchacho, Spirit Warrior. No me lo mencionas de ese, güey. No, no le entró, güey. No, que mi cara está muy buena. Ah, gracias. Se le ponen esa mamá. Gracias, Bruno Toro. Sí. Tanto yo, como, este, Indistar, Spool Kid, todos dijimos, aquí no te vas a hablar con esas mamadas. De aquí, ¿qué es lo que se va a hacer así? ¿O qué onda? No tuvo otra opción más que aventárselas, güey. Porque si no... Hablando de eso, yo me acuerdo una vez que... El Kidul se presentó en la pula blanca. Sí. Ah, que me grabaron mi maleta. Espérate, cabrón. No, madre. La garantía y la maleta. No, no tengo una garantía, güey. Sí se toca. El pendejo, el que dejaron encargado de llevar el ring, güey. No llegó. Sí llegó, güey. Pero no trajo la lona, el cuñata. Haz de cuenta que trajo un cameo sin pato, güey. No es cierto. Y entonces, a mí me tocó, yo estaba en el vestidor con los luchadores, con ustedes. Me tocó, me tocó ver que estaban todos a ver si se ponían de acuerdo para luchar sinón, güey. Porque la gente se merecía un espectáculo. Claro que sí. Entonces, este personaje en cuestión, mismo que se andaba culiando, Foyó haciendo el lucho. Mira. Yo, yo, yo en mis inicios, antes de subir a un ring, yo realmente yo inicie entre el 2000, en mitad de la mitad del 2010, 2011, todo eso, recorriendo iglesias, recorriendo parques, recorriendo... No, no, no. Íbamos, llevábamos funciones para recaudar juguetes, para recaudar comida, para hacer colectas, para ayudar. Entonces, yo inicie en este deporte luchando en el suelo, no en un ring. Yo antes de pisar el ring y debutar oficialmente arriba del ring, yo empecé a luchar en el suelo. Sí, sí. Y, yo creo, que hay, ahorita, hay tantos luchadores que arriba del ring son muy buenos. Pero, en cuestiones así, en que, no, pues sabes de qué, que con Chingas no trajeron las esponjas, Chingas se reventó una cuerda, cosas así, ya no saben qué hacer. En Mugolaredo, a mí me ha tocado luchar en funciones donde se reventó la tercera y la segunda, que es la que más usamos. Y así seguimos nosotros la función. Me ha tocado luchar en funciones donde, chingas, lamentablemente, se chingaron las tres cuerdas y hay que darle. Nos tocó ver en Brasil, que estamos todos sin cuerdas. Claro, sí. Me tocó dos, tres veces en que, chingas, un evento acá, este, privado, y el ring pues no llega, ya se está pasando la obra, que onda le damos, pues sobres. Entonces, yo creo que ahorita, como te decía anteriormente, hay muchos luchadores, luchadores, que arriba del ring son unas estrellas, pero lamentablemente no llevan ese amor al deporte por hacerlo, por cumplir en una función, ¿sí me entienden? Entonces, yo creo que, que soy uno de los pocos que quedan, que esté o no esté el ring completo, nos subimos a entregar lo que la gente pagó para mí, a ver si me entienden. Mi amor, ya para terminar, cabos, este... No, pues yo me amo. Este... ¿Algún mensaje que quieran dar a la gente, a los promotores, a la afición, a otro, al rival? ¿Qué pedo? Mira, pues a la afición yo quisiera darle tantas gracias, porque gracias a ellos, EPW está de pie, EPW sigue haciendo funciones. Muchas gracias a ellos, porque sin ellos no existiera un militar de unión, no existiera un éxtasis, no existiera... No existiera nada, si no es por el público que viene a apoyarnos. Muchas gracias por seguir apoyando el trabajo de cada uno de nosotros, de nuestros compañeros. A los niños que piensan o que quieren aprender este deporte, que tomen su tiempo, y 14 y 14 Rosario, después de las 6 de la tarde, de martes, miércoles y jueves, está presente para enseñarles y que no lo intenten en sus casas. Porque uno estando preparado, aún así sufre lesiones, entonces ellos que no saben que pueden esperarse. Un saludo muy especial para mi familia, que sin ellos tampoco podría seguir adelante. Muchas gracias a mi esposa, a mis padres, a mis hijos, a mis hermanos. Muchas gracias a ellos por apoyarme en esto que me gusta. Muchas gracias a mi esposa que siempre está ahí al pie del cañón, pase lo que pase. Muchas gracias a mis hijos que son la motivación de seguir echándole ganas en esto para llegar a algo más adelante. ¿Qué milita? Pues ya me quito las palabras de la boca acá el camarada. Lo mismo también a la profesión, muchísimas gracias por venir a todos los shows que vienen, aunque sean pocos, aunque sean muchos. Los que vienen siempre vienen los que nos apoyan a nosotros y eso se les agradece bastante porque no todos apoyan a los círculos independientes. Pero gracias a ustedes como quiera seguimos aquí y vamos a seguir hasta que ya no podamos o hasta que Dios diga que llegaste. Y también a mi familia, a mi mamá, a mi jefe que también siempre me ha dicho que mamá me cuide porque los chinazos en el pecho no son cualquier cosa. Y yo con uno gordito así, te tapan una vena ya mamás. A mi esposa también porque ella también siempre me apoya a pesar de que... A veces no te deja venir militar. A veces no me deja venir militar. Me pega por mi bien. Por tu bien. Si mi esposa me pega pero es por mi bien. No, yo quisiera... Seguramente me grito, creo. Si, si. ¿Por qué te lo traes en el camarón? Le da tu diana sin pegui. No, no, no. El espada sonido. En la casa le han rodeado sin revirre. No, no, yo quisiera agradecerles a todos de corazón, en serio. También a los promotores, en especial al promotor de EPW porque sigue haciendo esto posible. Muchas gracias por tomarnos en cuenta en cada una de sus funciones. Y pues que aquí tienen una mano para seguir echándole ganas a la empresa. Y pues que tome valor de los elementos que tiene. Que no los deje caer, ¿verdad? Muchas gracias a EPW por darnos la oportunidad. Y sí, cabrón, yo soy EPW. Somos EPW. Bueno, yo no soy gimnasal. No, esto fue EPW Beyond the Rules, más allá de las perdas, episodio número 1. Nos vemos la próxima semana con unos invitados especiales. No con especiales, con más, pues, pero invitados especiales. Muchísimas gracias. Que no digan que no quisieran nada. Preguntas, hay una pregunta, ¿qué pasó con él? Bueno, coméntelo. Preguntas, cinco minutos, hagan sus preguntas para militares. Véntelo, cinco minutos, vienes a lavar nada más, señor. Véntelo, vente con su madre. Cinco minutos de preguntas, señores. Cinco minutos de preguntas, si las puedes pasar antes de irnos las chingadas. Quieres preguntar si soy gay, sí soy, pero no está en mi dieta. ¡Sí soy, mamá! ¡Sí soy, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! No, nunca es diferente. Por tener el teléfono en las manos, ¿se le cantó? Le cantó de manera. Nada, nada. ¡Ah! Y, pues, lo que es, para el futuro de Epidómino, estamos esperando que, que ya pase toda esta pandemia, para Julio, para poder hacer la función de Iren, que es el chavalo de Rudy Sepulveda, el promotor. Es el cumpleañero. Es el cumpleañero, papi. Ok. Y, 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 ojalá ahí que se, que se aclare todo esto. Y si no, pues, este, como quiera, pues, a ver qué hacemos. Ay, también unos videitos ahí, que, 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 ya hicimos videos, pero, pues, hacemos más, ¿verdad? No pasa nada. Y, pues, yo pienso que, yo, bueno, espero yo en Dios que, que ya pase todo esto, porque yo me siento en mi casa, como que, yo necesito estar haciendo este texto, porque, si me gusta, ¿verdad? Gracias. Tienes la pasión por hacer, ¿eh? Si, 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 si. Te perdí un entrenamiento, señor, pero... Si, porque, fíjate, que se siente bien gancho sacar equipo nuevo, que va a tener un culo. Saludos. Oye, hablando de equipo nuevo, saludos al que me debe una máscara del Extreme Mario, que todavía no me la mandan de San Antonio. No, no. Si es Stellaris. No, no. No es Stellaris. ¿Se apega Santa Mónica o Santa qué? ¿Dumma? No, no. Santana, güey. Ah, sí, Santana, ¿qué pasó? Estamos pendientes con el Miller Militar, ¿qué pasó? Oye, vamos a botar pendiente con todos, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. A mí me debe la tapa, ya les dije que acá. Bueno, buenas noches. Nos vemos. Saludos, gracias a... Saludos. ...y a Casimiro Mireles. Casimiro, yo soy el estilo amigo de mi papá. Lucha, 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 lucha. Si andas pensando que no sirvo para nada. Si andas pensando que no valgo una tostada. Muy preocupados, darte lo que voy a hacer. Aunque abusados te vamos a joder. Lucha, 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 lucha Lucha, lucha, lucha